Yo creo que todas las demás que se celebran en Toledo son posteriores al 78, salvo esta que está por ahí, yo creo que fue en el 77. Bueno, pues desde entonces se viene celebrando esta carrera que es tradicional en las fiestas del polígono, y este año está dedicada a Marcial Díaz, ese memorial que, como en años anteriores, también viene dedicándose a esta figura. El día 22, viernes, tiene su salida a las 9 de la noche del Paseo Merchan, la popular conocida La Vega, y su conclusión es en la avenida Juan Pablo II, en el polígono presidencial Santa María Benquerencia. Tiene un recorrido que va por, sale de La Vega, va a la calle Larrabal, Gerardo Logo, baja a la zona de Lardar, Senar de Safón, Ferretería Marín, por el Puente de Alcántara, atraviesa el Paseo de la Rosa, y por la Fuente del Moro desemboca en Río Guadiana, para pasar por la Bola 10, la Rotonda de los Patos, conocida Guadarrama, y finalizar en Juan Pablo II, detrás de la biblioteca del polígono. Quiere decir, este recorrido es porque van a producirse cortes puntuales de tráfico, en la medida en que la carrera vaya transcurriendo. La zona más afectada será la zona del polígono, porque de La Vega saldrá prácticamente toda la carrera arrupada, se irán produciendo estos estiramientos en la carrera a medida que vaya avanzando, y no creemos que haya ninguna dificultad de tráfico, porque como digo, 41 años rodando con estas experiencias, nos dan para asegurar que los cortes serán puntuales y que no va a haber ningún problema. El problema quizás sea para los corredores, el calor, pero supongo que la organización, eso, ya tenemos previsto en habituallamiento. Y bueno, es una carrera que cuenta con 33 colaboradores que tienen sus puntos de control en los cruces que se van produciendo, a los que hay que sumar 16 agentes de policía que ayudarán en estos cortes, más un oficial, y como siempre, protección civil, esta agrupación de voluntarios de protección civil que sin su ayuda no podríamos sacar adelante gran parte de las cosas que se hacen. El ayuntamiento colabora con los medios que podemos poner a disposición, desde, como digo, policía, protección civil, vallas, tomas de agua, contenedores, basuras, en fin, todo lo que es tradicional, eso que casi nunca se ve, pero que sin ello no sería posible sacar adelante las pruebas. Para avanzar en el recorrido técnico de esta carrera, Aurelio, que es uno de los organizadores iniciales también. Tengo que puntualizar desde el primer año, nada más. 26 de mayo de 1978, o sea, han hecho 40 años, como empezamos en la edición cero, lógicamente este año en la 41. Entonces, pues, empezamos de forma que se hicieron 8 kilómetros de la primera edición, se llegaba directamente al polígono, bajando la calle Carrera, que fue un desastre, por cierto, porque se me ocurrió decir que bajaran despacio para hacer la salida neutralizada, lo que es ya en el Granadal, que antes no estaba el puente que hay ahora de Azarquiel, sino que había que subir al puente de Alcántara, no se ha pasado nunca por el puente de Azarquiel de todas formas. Y entonces, pues, un desastre, 8 kilómetros, pero la mitad escapados, hubo dos ganadores, Gaitán el oficial y un señor de Nambroca, pues, que iba entre los escapados, ¿no? Un desastre, han sido ya muchos años, ha habido muchos ganadores, entre ellos Juan Francisco Romera, ha sido el que más, en chicos, y aquí tenemos también a otro señor que ha ganado una vez y ha sido segundo de unas cuantas, pulido, Miguel Ángel pulido. Y bueno, en cuestión técnica, pues la verdad es que yo no sé, no me imagino cómo Emiliano enfriar 1.500 botellas de agua a esas horas, no sé hasta qué punto van a estar en condiciones para que los corredores lo beban. Yo les sugeriría que se lo echen por la cabeza, pero si no está fría el agua, me parece a mí que le puede dar algo, ¿no? Entonces, técnicamente, es una carrera bastante dura, sobre todo al principio tienes el sub y baja del miradero, bajar a Puerta del Vado, y luego tienes la ligera subida al Puente Alcántara, y luego llaneas hasta que ya te metes al final, donde está la piscina cubierta de Santa Barra, entras a la Fuente del Moro, que hay 1.050 metros de tierra, los cuales 800 y pico son de subida, la subida del Gurugú, que queda un poquito a la izquierda, y luego ya una vez que pasas el Puente Peatonal, pues ya te metes a las zonas comerciales, y llegando y pasando la zona del Luz del Tajo, ya tienes ahí una rotonda que hay una ligera subidita, y ya una vez que coge Bola 10, que ahora no sé si se llama, Guadiana o no sé cómo se llama, entonces, yo es que estoy acostumbrado a la antigua denominación, para mí es venir a Bola 10, toda ella, entonces ya llanea bastante, y está muy bien, hasta la rotonda que llamamos de los Patos, donde los corredores tienen que bajar hasta el paso de cebras que hay en la siguiente rotonda, giran y vuelven a subir a la derecha para meterse en el paseo Juan Pablo II, que no es toda la meta, y son 10 kilómetros justos. Técnicamente, pues, un rompepiernas al principio, y la Fuente del Morro, una vez que pasamos ya al kilómetro 4 y medio, ya se puede decir que todo es bastante más suave. Entonces, bueno, pues, yo recomendaría a los corredores, pues, aquellos, porque hay dos puestos de aviturallamiento, uno que es en Santa Barra, en la rotonda esta que hay, que hace cruce con la Nacional 400, entonces ahí va a haber el primer puesto de aviturallamiento. Yo rogaría a los corredores que si van a beber o van a utilizar agua, que la depositen, si han terminado la botella, antes de empezar la Fuente del Morro, porque es una pena, como está la Fuente del Morro de su ciudad, si nosotros, encima los atletas, dejamos botellas vacías, que el que entre con la botella de agua a la Fuente del Morro, que la saque y se la lleve, aunque sea vacía, hasta encontrar un punto donde lo puedan recoger. Y, bueno, pues, no sé qué más decir. Si, por mi parte, que nos alegramos mucho que Pulido haya salido en el cartel, se lo merece. Y, además, en plan reivindicativo, aquí le tenemos sin máscara y, bueno, pues, él nos podrá decir algo más. Juan Miguel Ángel, dando la cara aquí. Sí. En porción. Bueno, nada, yo dar las gracias a la organización, a la asociación, por la carrera, desde la plataforma, agradecer también que estos dos últimos años nos han hecho visibles en la carrera y de manera importante, además, porque la gente se está moviendo en relación a ponerse las camisetas, a darnos visibilidad, vamos. Y en cuanto a la carrera, pues, animar a todo el mundo, porque, aparte de... Es una carrera también que tiene un fin solidario, se hace una parte de la inscripción, va para fines benéficos y me parece una buena iniciativa. También, en cuanto a la carrera, creo, en mi caso, yo creo que la carrera empieza cuando hemos llegado a la parte alta del cerro del Gurú este y ahí hay que empezar a correr fuerte. Es una parte dura también la recta del hospital, que se hace eterna, pero vamos, es una carrera muy bonita y muy popular y la gente, pues, la disfruta mucho y eso, que animo a todo el mundo a que se inscriba, si todavía no está inscrito, y a disfrutar de ello, del deporte y de una tarde buena y luego, pues, a la fiesta del barrio. Pues, don Emiliano, nos pide mucho que... Bueno, pues, aparte de lo que ha dicho Juanjo, la carrera lleva una gran infraestructura. Nosotros, desde la asociación, pretendemos que siga y hay que vencer muchas dificultades y hay que poner muchas personas en marcha para mantenerla, aparte de los dieciséis policías, aparte de los treinta y tres puestos, aparte de eso también hay dos puestos de aguas que necesitan de tres o cuatro personas, llevarla. En el tránsito de la carrera, los dos sitios que hay de abastecimiento de agua, no va a estar fría, al final sí, y al final le habrá cerveza, al ayuntamiento que no se preocupe, está acotado, es para los corredores y si para un menor, por supuesto, no se le va a dar, allí sí, las cosas ya, una vez que terminen, estarán frescas. Hace falta mucha gente en la meta, una vez que el ayuntamiento monta la infraestructura, el escenario, se mueve para que esté la protección civil y todo lo demás, el día de la carrera empieza con todas esas personas que he dicho, abastecimiento de agua, un montón de gente en la meta, personas de reserva, por si ocurre en cualquier lugar, nosotros nos encargamos como asociación de toda esa función. Hay otra función que está acordada con correr y correr, que Rafa está allí discretamente, que es el que hace todas las inscripciones, el arco de meta y el seguro de los corredores, también corre por su parte, una serie de aportaciones. Este año también van a ir delante de 10 patinadores, para dar un poco de animación. No me acuerdo cómo es la asociación, me lo has permitido. Conciigo. Estás tú, eres tú. Perdona, porque como la verdad hemos estado siempre en comunicación con Aurelio, y ahora yo con vosotros, se va coordinando así, pues un poco, para hacer esa exhibición y para animar la carrera. También va a haber un miembro de la batucada de Santa Bárbara en el paso por el telón, también van a estar allí, un poco, para dar color y dar la carrera, y allí va a haber una meta volante que patrocina el spot trofeo y que va a estar, va a dar una serie también de regalos. Hemos incorporado, para que la gente se anime también, dos jamoncillos, una bicicleta, porque desde la asociación de vecinos, que cuando empezó la carrera, pues estaban bastantes deportistas, eran los inicios de club, atletismo Toledo y demás, había bastantes deportistas, luego los deportistas, se han ido agrupando en sus propias asociaciones y ahora nosotros lo que queremos es mantenerlo, porque lo nuestro no es específicamente deporte, ni es específicamente urbanismo, ni es específicamente temas sociales, es todo, es todo, y por eso tenemos que auxiliarnos y tenemos que apoyarnos en gente como Aurelio, que aparte de ser socio de la asociación de vecinos, pues tiene ese espíritu. Yo dar las gracias a todos los que, conjuntamente con la asociación de vecinos, hacen posible esta prueba que es muy laboriosa por todas las partes. Nada más, si queréis hacer alguna pregunta a alguno de los presentes. Me gusta saber cuántos jugadores mueve la carrera y bueno, cuál es la marca que hay que superar este año. Rafa Salón, más o menos, que es el que lleva las inscripciones, pero en torno a los 400 puede ser la cifra, ¿no, Rafa? Los que hay ahora sí, más o menos. Sí, entonces todavía queda hoy para hacer las inscripciones y mañana hasta las 12. Entonces, también añadir que se ha suprimido el tema de carreras por parejas, puesto que había confusión entre quién había ganado cuando una chica entra con un chico formando pareja y la chica que iba individual se consideraba ganadora, pero entonces hubo cierta polémica el año pasado y este año hemos decidido suprimirla. Así como las categorías de veteranos, que ahora se llama máster, entonces, antes había tres categorías de 10 en 10 años, entonces, las hemos puesto como la Federación Española, lo único que es la categoría promesas, que nosotros llamamos promesas, pero que la Federación Española es de 20 a 23 años, hemos considerado también juveniles, juniors y promesas. Entonces, los juveniles de 16 o 17 años tienen que llevar autorización paterna. al ser menores de edad. Entonces, zona de Rupaos como promesas, luego van los seniors de 23 a 34 años, luego los máster A o veteranos de 35 a 39, categoría B de 40 a 44 y así sucesivamente, hasta la última que es 70 o más, que hay corredores, sabemos que hay corredores. Entonces, al podio en su vida el primero y la primera de estas categorías, de estas ocho categorías de máster más los senior y promesas. Aparte de la clasificación general, sean veteranos o sean senior, los tres primeros y las tres primeras. Y el premio especial de Metabolante y el vencedor absoluto y la vencedora absoluta. ¿La marca? La marca, pues está en torno a 32 minutos aproximadamente. Sí, que me he ido. El récord de la prueba se refiere. Sí, bueno, pero es que es... No está medido por la Real Federación Española de Metabolismo. Es que se ha cambiado muchas veces. Se ha cambiado muchísimas veces. Entonces, lo que sí está bien medida es con el Wikiloc, pues ahí nos hemos enmerado en que salgan los 10 kilómetros justos. Para eso, la salida tiene que ser lo más pegado a Tavera, a la rotonda. Incluso algunos subidos... ¿Hay céspedes en la rotonda? No, tenemos... ¿Se pueden subir en la rotonda? No, no. ¿No se pueden subir en la rotonda? No, no. Pues entonces, por los laterales... La rotonda de Tavera. Entonces, tienen que salir ahí y luego al llegar al paseo Juan Pablo II, pues está al fondo del todo. Sí. En el Wikiloc está arcado cada 10 kilómetros y de hecho va a haber indicadores. Creemos que se va a poner por parte de la selección indicadores para que los atletas sepan el ritmo que llevan. No solamente eso, sino que Isidoro de Club Deportivo Patinaje Consiglo Toledo también, y quiero decirlo, va a poner 10 patinadores. Van a ir abriendo carrera, incluso van a ir con globos marcando el tiempo. A lo mejor ponemos 30, o sea, 35, 40, 50, depende de los patinadores. Le van a marcar el ritmo, según me comentó. El ritmo podemos marcarlo a partir de la zona del polígono. Sí. Que eso ya vamos a hablar lo que se puede hacer porque la primera parte es muy técnica y solamente después explicaré. Sí. Entonces va a ser un... Y vamos a tener batucada en la meta volante para que los corredores antes de llegar sepan que se acerca la meta volante. Hay la meta volante de expotrofeo justo en el telón, en el paso de cebra del telón es donde va a estar. Y bueno, pues esperemos que todo salga bien y agradecer a los colaboradores su esfuerzo y poder contar con ellos que yo pienso que puede ser un espectáculo tener patinadores abriendo la carrera y va a ser una nueva cuestión que incorporamos a esta prueba. Puede ser bonito llevar siempre y cuando no marque la rueda a ningún corredor. Que no hagan de liebre como se dice. Yo creo que también es una carrera que atrae a gente de fuera que balancea. Sí, se puede decir que la mayoría recuerdo el primer año casi todos éramos de estándar porque éramos los primeros pobladores y entonces pues gente siempre para ni nada se puso a correr. Pero ahora ya tiene mucho nombre esta prueba no solamente en Toledo sino en la provincia y pueblos y ciudades limítrofes que vienen a correr también. Entonces, mayormente día de diario viernes sí, fin de semana pero mayormente se nutre de lo más cercano de Toledo y lo más cercano a Toledo. Y se nos subió a Madrid. Sí, también suelen venir. ¿Qué corredores populares de los que estamos acostumbrados a ver un poco delante en las pruebas de este tipo se han inscrito? Pues eso no tendrá que decir. Rafa, sé que David de la Cruz que es un clásico en estas pruebas me confirmó no sé si se habrá inscrito. Pedro Vega también que ganó el año pasado en el año presente. Yo también voy a correr pero yo contra ellos la verdad que les dejaré que se vayan porque les hace más ilusión a ellos. Ahora mismo hasta que no veamos la acción de participantes no sabemos. David de la Cruz porque me lo confirmó a mí que nos vemos al lado del polígono. Me alegro que vengas a mi barrio a disputar esta prueba pero me parece que no la ha ganado ninguna vez todavía. Yo creo que no la ha corrido. No la ha corrido. A mí quizá porque no sea de aquí se me escapa todavía no hemos dicho quién la organiza y cuánto cuesta la inscripción. Bueno, la organiza correr y correr bueno la sección de vecinos y correr y correr. La inscripción hasta el día 15 fue de 5 euros y a partir del día 16 hasta hoy o mañana es de 7 euros. ¿El recorrido varió hasta otros años? Sí, ha variado muchísimo. Pero no con el año pasado. No, con el año pasado solo la parte del escenario llegará. Sí, es que ha terminado en la pista de atletismo. Terminó al principio en el bar Conde la de 8 kilómetros. La segunda fue en el Jaime de Fossat y luego ya la tercera y siguientes en el bar Quintas. Bueno, la cuarta hubo un error y el coche se fue por otro lado y en vez de 10 kilómetros hizo 10.800. Entonces se despistó el conductor y ese día fue la cuarta edición me parece que fue en el año 81 exactamente pues el conductor se despistó y bueno, hubo quedado en rodeo y al final salieron 800 metros más. Y entonces a partir de la tercera edición oficialmente han sido 10 kilómetros hasta ahora. Cambiando el recorrido se ha terminado en la pista aletimo también se hacía también por la mañana los domingos o sea que ha habido varias alternativas en cuanto a cambios de recorrido. Por otro lado me gustaría saber yo en ciertas reivindicativas de sobre el amianto me gustaría una valoración suya sobre la actuación de los políticos con este tema cómo están actuando. Bueno la actuación de los políticos ha habido de todo en principio pues nos costó mucho trabajo entrar y que la gente no freyera parecía que era una cosa que teníamos nosotros una ahí que íbamos contra alguien o contra algún grupo político en concreto en realidad lo único que queríamos era que se atacara al problema lo puede decir también Emiliano de la asociación que sabe mucho más de este tema pero en este momento se está actuando se está actuando sobre sobre los vertidos nosotros queremos que lo retiren de momento se está adaptando para evitar el peligro en algunos focos y bueno nos cuesta mucho nos cuesta mucho que la junta de comunidades por ejemplo nos den un resultado final al problema se están haciendo cosas pero también nos ponen por delante que si el tema de los propietarios que no pueden entrar a las fincas están actuando una finca porque es cuenta de un propietario también pero en realidad no se avanza mucho con el todo lo rápido que quisiéramos vamos bueno vamos estamos en la presentación de la carrera pero yo te voy a contestar por supuesto a eso para nosotros desde la asociación de vecinos lo que nos gustaría que esta prueba siempre fuese popular incluso con un par de premios y nada más que guarda ese espíritu el récord de la prueba no se puede establecer porque por cuestiones del urbanismo en Toledo históricamente ha cambiado y sería imposible llevarle por muchos sitios en el día que estamos en el viernes ya nos dejan por carretera porque no hay ni prueba ciclista ni nada porque es fin de semana y a partir de mediodía opera la carretera de ahora no tiene que ver nada con la de antes la parte del cajo histórico donde se sale tampoco en definitiva es imposible establecer en cuanto del amianto bueno ellos ya saben más que yo del amianto yo me voy quedando ya en un segundo plano del amianto yo hace ya sobre el 2008 y antes ya estuve en lo que era la limpieza de la propia fábrica que lo que lo generaba al final yendo a la fiscalía conseguimos arrancar porque otro proceso para la asociación de vecinos era costosísimo costosísimo insostenible y a través de la fiscalía hallamos otro camino después se sumaron gente en medicina y en salud laboral de los que más saben los seguros de los que más saben y pues bueno hemos sufrido reveses sonrisas pero al final se ha demostrado lo que se tenía que demostrar ahí tenemos el metro de Madrid van a hacer un reconocimiento a todos y no son vertidos como eso ahí tenemos la comunidad europea la comunidad europea ya ha dicho que elamiento es un problema gravísimo a nivel la escala europea y la escala mundial y ya han dicho que han llegado tarde y además han dicho que ahora hay que tener dinero y a lo mejor empiezan a llegar subvenciones sobre lo que están haciendo allí y no en la opinión de la asociación debe decir no en mi opinión particular sobre una persona que ha seguido desde que era Ibertuvo y que sé mucho más del interior de la fábrica que hay de las ilegalidades que se hicieron y de qué elemento había ahí en la dirección yo particularmente hubiese retirado el aumento si vale 10 millones en vez de 2 lo hubiese hecho quincenalmente pero lo hubiese hecho como lo hicieron en la fábrica personalmente y puede decir tiene el dato científico mira hay muchos conejos hay muchas aves más de las que parece y tarde o temprano volverá a reaparecer el lamento por muchas mantas que ponga en mi opinión particular y además lo definitivo es enterrarlos en unas grandes balsas que hay precintarlo y esa es la solución 100% que nadie me diga que a lo mejor dentro de tres siglos sale otra vez en esa balsa y vamos a seguir ahí vamos a seguir ahí porque nosotros nos lo creímos y porque para nosotros la salud laboral para nosotros la salud de los vecinos y las consecuencias que pueda haber y hay casos que sabemos y de gente muy cercana incluso de gente pública que debería haber salido y haber dicho yo soy afectado por el ambiente yo soy afectado por el ambiente o por las consecuencias del ambiente se está haciendo lo que se cree conveniente en las comisiones bueno pues ahí estamos ahí estamos pero el problema y me estoy alargando mucho en cuanto sufren ciertas sonrisas de donde van ignorantes pues mira hoy todo el mundo todo el mundo los mejores expertos la comunidad europea lo que está pasando en Madrid todo el mundo nos está dando la razón bueno como no te han contestado con claridad que opinan de los políticos te contesto yo ahora lo voy a contestar yo al final también esta es la primera corporación que afronta con absoluta determinación y claridad el problema del ambiente como un problema real y hemos dicho y sostenido que lo primero es garantizar la seguridad de los ciudadanos y en eso estamos en hacerlo lo más rápidamente posible y de la mejor manera posible a todo a mí me gustaría que este no hubiera sido un problema real y que no se hubiera echado el ambiente pero ya lo tenemos ahí entonces una vez que se han producido los vertidos pues tengo que defender la posición de esta corporación que está afrontando con total claridad y transparencia y colaborando con las plataformas de afectados haciendo el problema nuestro como es yo creo que como ayer no decían es que hay tres posiciones son tres las posiciones hay una posición que es la del ayuntamiento que sí que es verdad que la verdad que se han puesto de nuestro lado también costó al principio con ellos pero sí están de nuestro lado y nos ayudan no tenemos ninguna queja está la confederación hidrográfica del Tajo que están entre medias a veces sí a veces no a veces dudan otras veces no sé qué y luego está la junta que sí pero no porque hay veces que nos dan la buena cara que sí y cuando cerramos la puerta cambia la tortilla y otra vez que no que esto es tan no sé cómo que esto no es así que no hay tanto que es alarmar que tal no es alarmar no es alarmar el que lo haya visto sabe lo que hay ahí allí no son cuatro uralitas como se ha dicho muchas veces allí lo que hay es montoneras de lodos que eso con que venga cualquier cosa un poco de aire lo levanta y eso no lo hay en ningún sitio del mundo vamos de Europa por lo menos del mundo sí porque el mundo está como está pero vamos en Europa pasa también porque en Toledo lo tenemos entonces lo que hay que hacer es quitarlo de una vez por todas y dejar de dar volteretas y que si tú que si yo yo no voy contra nadie a mí me da igual que sea uno que otro y no me interesa quién es el responsable de ello a mí me interesa quién va a ser el responsable de que lo quite y el responsable de que lo quite pues será un campeón como estamos en una carrera será el campeón el que se lo ha quitado entonces pues en esas estamos te podría haber contestado de otra forma nosotros tenemos el periódico vecino que además en este número ha sacado 10.000 ejemplares nada más y en la editorial de una forma concisa dice que estamos en una mejor situación gobierno estatal gobierno regional confederación hidrográfica del Tajo delegado del gobierno ayuntamiento de la ciudad son de un mismo color ayudará a los pasos que se han estado donde que señalaba Juanjo yo creo que eso ayudará nuestra parte mía esta parte es tuya ahí lo dejamos concluir y seguimos dando pasos ahora estamos en clave de congreso de los diputados nos estamos entrevistando la plataforma y la asociación de vecinos con todos los grupos políticos en las cortes nacionales estatales como se defina estamos en esa clave es decir que no lo vamos a dejar y que los pasos que se están dando los vamos a dar la bienvenida con independencia de la opinión que yo haya dado antes y es verdad que se están dando pasos y que está reconocido ese es un paso más grande porque cuando ha habido momentos que no se reconocía bueno vamos en clave prueba yo es que cada uno tiene que defender su parcela alguna pregunta más bueno pues como hemos hablado mucho del avianto recuerdo 41 edición empezó en mayo del 78 se esperan 450 corredores cuidado con el calor y a disfrutar de la prueba muchas gracias gracias gracias